Suscribite a La Panterita Entre casa Hoy se abre la fecha 16 del clausura Con el choque de necesitados entre 12 de octubre y Guaireña Sosa en el once Julio César Cáceres ensayó el equipo para medir a Sol de América Con la titularidad de Ramón para sustituir a Fernando Cardoso ¿Y Jota? ¡No cambia! Chiqui Arce apuesta al afilado once para visitar la academia Y otra vez sobre el resultado conocido del aborigen El JVJ será Vuelve el torneo local Se vienen tres fechas que irán definiendo la temporada 2021 Nacional será local en el Defensores del Chaco el domingo frente a Cerro Porteño Hernán Rodrigo López destaca la solidez que viene mostrando el rival de turno Creo que vamos a enfrentar a un equipo de Cerro Porteño en otro momento Viene muy bien La verdad que viene sólido En cuanto a su forma, a su estilo de juego Usted ya lo conoce, nosotros también Que en ese sentido ha crecido mucho Lo ha dicho el propio entrenador Chiqui Ha dicho que está muy conforme con el funcionamiento y demás Así que eso es otro partido de aquella vuelta A nosotros también nos agarra muy bien Estamos muy bien preparados Así que en ese aspecto me parece que va a ser un partido Me imagino que es lindo para disfrutarlo Y para los futbolistas es lindo para jugar también El DT de la academia habló sobre el estado de los campos de juego de nuestro fútbol El tema de las canchas más grandes, más chicas Casi todas tienen los mismos metros más, metros menos Las mismas dimensiones Pero yo creo que es algo que se ha comentado mucho por entrenadores Por los jugadores No hay que esconder y decir que si una cancha está mal, está mal El piso Y me parece que nosotros nos sentimos cómodos en una cancha O nos sentimos bien en una cancha que el piso esté en condiciones Eso es algo que a veces uno no lo quiere decir Porque si no puede haber Alguno se puede sentir ofendido Algún club que de repente no esté la cancha en el pastado o el piso en buenas condiciones Bueno, es algo que tenemos que apuntar Que los pisos los tenemos que mejorar Entiendo que Libertad ha hecho una inversión también para mejorar su cancha Los pisos están mejor, brindan un mejor espectáculo A los jugadores les gusta jugar en buenos pisos, en buenas canchas En ese aspecto Y con respecto a su continuidad Para la siguiente temporada López prefiere centrarse en la definición del clausura No hemos hablado mucho Porque estamos muy enfocados al final del campeonato Me imagino que Estamos siempre en contacto directo acá con Talo, con Bonet Y seguramente se vaya a hacer una evaluación Que es lo más lógico No siempre mirando también el resultado Porque bueno, tenemos dos escenarios Clasificar a la prelibertadores o la sudamericana Gracias a Dios Que una vez no lo dice porque apunta más Porque apunta arriba Pero a veces he escuchado otro discurso que Nosotros nos hemos alejado cada vez más de la zona del promedio A lo largo del año Una diferencia de más de 20 puntos Y creo que se había arrancado ahí En ese lote Sol de América, River Pequeño Entonces, gracias a Dios Ese colchón de puntos Te exige estar pensando arriba Interactúa con los jugadores de Unión FC Enviando tus mensajes o audios Al WhatsApp 0986-800-086 Unión FC Somos tu equipo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos Estamos arrancando Unión FC Como siempre aquí en 800 del Dial 11 con 36 el día de hoy Viernes Se viene el fin de semana con fútbol El domingo juega Cerro Porteño frente a Nacional Mañana Guaraní River Otro de los punteros del campeonato Puede haber un descendido que es de River O no Veremos qué pasa este fin de semana Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días Bastante bien, Chipi, buen día Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días, Chipi Un saludo cordial para todos ¿Cómo te va, Fede? Muy buenos días Hola, Chipi, buen día Cordiales, saludos para todos Bueno, muchos temas por tocar Vamos a arrancar con el tema Alipio Colmán Que estuvimos hablando la semana En la semana, ¿verdad? La semana pasada, esta semana Y que además otros medios comenzaron a hablar del tema Ayer Se habrán dado, la audiencia se habrá dado cuenta que en algún momento del programa Nico, primero yo y después Nico Dejamos de participar Hemos recibido la visita aquí En la radio La cual agradecemos mucho por la deferencia Y por tomarse la molestia de venir y hablar y explicar Y mostrarnos la documentación pertinente Vinieron personas altos directivos de la APF Los voy a mencionar, ¿verdad? Porque creo que de eso se trata, de la transparencia de la reunión Así que agradecemos, yo agradezco a Raúl Ibáñez Que estuvo aquí Un dirigente muy importante hoy en día de la APF Estuvo Pablo Silva Aquí el encargado del VAR En la APF En Paraguay Estuvo Miguel Ortiz Del departamento de prensa Y estuvo Jorge Fieredo Que fue el encargado tecnológico del VAR Con quien hablamos muchas veces aquí Principalmente cuando Cuando arrancaba todo el tema del VAR Y nos han traído una explicación Una línea del tiempo De lo acontecido con Alipio Colmán Primero fui yo solo Y después me dije, bueno Voy a estirar a Nico Que fue el hombre que se encargó de investigar todo esto Ya hace mucho tiempo Y quien propuso el tema aquí en la mesa de la 9 De la 800 AM Cuando Tranquilo que no me voy a ir, muchachos Ahí, Víctor, mira cómo saltó Mira cómo saltó Ojalá Ojalá si ya tengo asegurado a la buro para el 2021 Vale un trago Bueno, vale un trago Pero Se va a terminar de reír Y yo no me voy a terminar de reír ¿Qué estaba diciendo? Jorge Fieredo Sí Bueno Que después lo llamaste a Nico Lo llamé a Nico para que participe justamente de la reunión Ahora La explicación Y justamente Voy a volver a leer el tema Es esta Es una línea del tiempo El 22 de mayo del 2019 Hay una capacitación protocolo Bar APF ¿Sí? Me sigue en mayo Del 2019 Sí Allí estuvo Alipio Colmán Y voy a utilizar el término coloquial que venía usando Nico No salvó Que fue la lista que Leyó Días anteriores Nico le desmaquí en la mesa En diciembre Del 2019 Estábamos en mayo Alipio no salvó No está certificado aún ¿Ok? En diciembre Hay una capacitación Bar En Conmebol ¿Correcto? Esta capacitación No es de la APF Y no estaba hecha Para que el refre Certifique o no certifique Simplemente era una capacitación En cancha En cabina En todo El único paraguayo presente En esta capacitación Bar Conmebol Que se hizo el 11 de diciembre Del 2019 El único paraguayo presente ahí Fue Alipio Colmán ¿Por qué el único? La explicación tiene Horacio Elizondo Porque fue el único No hubo otro paraguayo Ayer se lo preguntamos A Pablo Silva Que estuvo aquí Insisto acá En la sala de reuniones De La sala de director De hecho aquí De Ángel Aguilera De la 800 AM Y le preguntamos ¿Fue el único paraguayo Que estuvo ahí? La respuesta de Pablo Silva Fue Sí Fue el único paraguayo Que estuvo presente En esta capacitación Que no tenía un tinte De oficial Para certificar Refere Porque arranca el 2020 Y Alipio no estaba certificado ¿Me siguen Jota? ¿Me siguen Fede? Estamos Mayo del 2019 Acá se hace una capacitación De la APF Alipio no aprueba Diciembre Alipio es el único paraguayo presente En una capacitación de Conmebol Que no era para certificar Sino para instruir Para trabajar Para mejorar Una actualización Una actualización Fue el único paraguayo presente Se iba a hacer esa capacitación En Brasil De la cual tanto habló Nico En marzo del 2020 Llega la pandemia Y nadie puede ir a hacer Y nadie puede ir a hacer El curso en Brasil Por ende Todos seguían Sin estar certificados El caso de Alipio Amarilla que charlamos con él Y otros referes también De marzo a junio Hay talleres virtuales VAR en cuarentena En la APF Virtuales Talleres Trabajos El 24 de noviembre Seis días antes De haber pitado Su primer partido Alipio Colmán Como refre principal Del partido Nacional Sol Si no me equivoco Solde América Nacional Solde América Nacional Seis días antes Alipio recibe La certificación Que nos han mostrado Con documento El jefe del VAR De la FIFA Manda un Un mail A Elizondo A la Secretaría De la APF A Pablo Silva Y bueno No recuerdo la lista entera Pero mail oficial Diciendo Está certificado Le preguntamos A Pablo Silva Cómo es que logra La certificación Alipio Colmán Si no hubo ningún Digamos curso Después de forma oficial Para certificar Y lo que nos explica Pablo Silva Ante esta situación Es que fue una situación De urgencia Que ante La caída De varios Y nos ejemplificó Y no quito Ni una palabra De lo que nos dijo Pablo Silva Y de hecho Hasta la invitación Para que puedan dialogar Aquí En este espacio Le acabo de enviar Un mensaje a Rolibáñez Ya sea Lipio Ya sea Pablo Ya sea Horacio Están abiertos A que podamos hablar De hecho Pablo Silva Dijo que ya no había necesidad Exacto Que no había necesidad Pero Lo que no se explicó Fue que fue una situación De urgencia Entonces Cómo es que Alipio Certifica Ante esta situación De urgencia Ellos envían A la FIFA Un pedido De certificación Extemporánea Exclusivamente La pregunta que yo le hago Yo le pregunté Yo le pregunté a Pablo Digo Ante la necesidad De la situación Perfectamente entendible ¿Por qué no manda certificar 5 árbitros? ¿Por qué solo Alipio Colmán? Y él explicó Primero manifestó Es una cuestión Más técnica De Horacio Porque Pablo Silva En verdad Se suma después De eso Con el tema Del VAR O sea Pablo Silva Llega en el 2020 En verdad Ya fuerte Con el tema Del VAR Y dijo que era El único capacitado Y que Ese curso Que hizo en la CONMEBOL En diciembre del 2019 Que fue el único paraguayo En hacerlo Tuvo todas las aprobaciones Correspondientes Entonces Ese curso De la CONMEBOL De diciembre del 2019 Que si bien No era para certificar Porque si no Lo hubiese estado La otra pregunta Que yo le hago es Si él hizo ese curso Del 2019 En diciembre ¿Por qué no certifica Ya en enero Del 2020? Y dirige todo el 2020 Y ahí explica Que no era un curso Oficial Para certificar Árbitros Sino que era un curso De capacitación Pero ante la necesidad En tiempos de COVID Con los referes caídos A causa del COVID Que no podían pitar Ese curso hecho De capacitación En diciembre Del 2019 De la CONMEBOL Sirvió para que Él apruebe Las materias Que no había aprobado En el curso De marzo Del 2019 Más Los talleres Virtuales Que hizo De marzo A junio Del 2020 En la APF Ya en plena pandemia O sea Con la APF Por eso la FIFA Recibe Sus videos Sus pruebas Digamos De aquel curso Tenemos el mail Y nos han mostrado Ese documento Ahí están Ahí están Esa es la película Cronológicamente Del por qué Alipio Colmán Está oficialmente Habilitado Por FIFA Tras una nota En la que se le involucra También a la CONMEBOL Porque está La nota Con firma De Fabiola Fabiola Domínguez Domínguez ¿Verdad? Así es Para pedir Por la inclusión De Alipio Colmán Ahora A partir de esta película Que me parece Está clara De cómo se dio Nace la pregunta Que hace Fede Sin que haya estado En la reunión Porque Fede no estuvo Estuvo acá al aire Mientras estábamos Ahí con Nico ¿Por qué solo Alipio? Primero ¿Por qué solo Alipio? En el curso De diciembre De la CONMEBOL Que fue el único Paraguayo Que estuvo ahí ¿Y por qué ante una necesidad Cuando se te caen Varios árbitros ¿Por qué el pedido Extemporáneo Es solo para Alipio? En Noviembre Del 2020 Porque Él recibe Su certificación El 24 de noviembre Y él dirige Seis días después Su primer partido Ya correctamente Habilitado Certificado Por FIFA Por ese mail Que envió Mike Discúlpenme Que no recuerde El apellido Era un apellido Complicado Ese argumento Es válido Digo El argumento De la posibilidad De que los árbitros Caigan contagiados Así como los jugadores Del 12 de octubre Y otros planteles Está bien Pero yo insisto Justamente Si esa posibilidad existe ¿Por qué no se abre el cupo Para más árbitros? Ahí vamos Entiendo yo A una cuestión técnica Como te respondió Que ya depende De Horacio Elizondo Y tranquilamente Él puede responder Y por qué no Palabras más Palabras menos Lo que dijo Pablo Silva Fue Era el único capacitado Más o menos Palabras más Palabras menos Estaba por decir eso ¿Por qué no? Es que fue así ¿Por qué no Carlos Amarilla? Para dar una mano En el bar Por ejemplo Yo creo Así como les dije a ellos Que Alipio Colmán Es buen árbitro Y ellos se pusieron contentos Cuando yo le dije eso Te diste cuenta ¿Verdad? ¿Por qué no Carlos Amarilla? Que yo creo también Que es muy capacitado Que sea Argel Que sea Yo entiendo Nico Exagerado Ampuloso En mostrar las tarjetas Que él cree Que una tarjeta amarilla Por la fuerza Con que muestra Va a cambiar de color Todo le podemos criticar Cuando él mismo nos dijo Si soy Argel ¿Te acuerdas que Dijo aquí Carlos Amarilla? Pero de que es capaz Yo entiendo Nico Que es porque Carlos No estuvo en ese curso De Conmebol En diciembre de 2019 Donde Alipio Fue el único paraguayo Invitado Porque utilizó esa palabra Para Pablo Silva Dijo Fue una invitación A Alipio Colmán Que le veíamos Con potencial Entonces va Alipio Al curso De diciembre de 2019 Que fue insisto El único paraguayo Esa es la película Creo que no He Sacado O puesto alguna palabra Además En lo que ayer No se explicaron Después obviamente Como dice Fede Y ahí ya Ahí ya Debe ser respuesta De Elizondo Del por qué Porque fue el único Árbitro solicitado De forma extemporánea Para sumar al plantel Necesitado De otros Referes Ante el tema Del COVID Ayer incluso Han tenido ellos Una reunión Le hicieron la misma Presentación Que nos hicieron Aquí a nosotros Con el presidente De River El señor Ortega No sé si le podés Llamar al señor Ortega Víctor Para que También pueda Manifestar Esto que Estamos diciendo Con la misma Presentación Víctor No sé si le podés Llamar a Ortega Al presidente de River Para que También pueda Pueda comentar Acerca de De la situación Que fue insisto La misma presentación Que recibió Y donde Recibió la explicación Correspondiente Porque claro El presidente de River Estaba expectante A esta situación O estaba Estaba No sé Porque hay partidos De River Que dirigió Alímpico Y así tal cual Dijo Nico Y tal cual Me dijo a mí Horacio Elizondo En privado Si es que Esto era real O sea si es que Él no estaba Habilitado O certificado Por FIFA Los partidos Se pueden suspender Se pueden anular Mejor dicho Así mismo Esa es la explicación De la Asociación Paraguaya De fútbol Ante esta Este tema Alímpico O sea Con esa explicación Se descarta La posibilidad De anulación De resultados Claro Porque él está Certificado Por Por FIFA Después ya hay Otras consultas Otras preguntas De por qué El manejo Pero la Después ya hay Manejo Y Eso Nico Perdón A no ser Que La dirigencia O alguien De la PF Pida Los exámenes Rendidos Por Alipio Colma Bueno Cuando yo llegué Después de que Chipi me haya llamado Primero tomó la palabra El señor Raúl Ibáñez ¿Verdad? Quien Comenzó a explicar Y dijo Irresponsablemente Utilizó esa palabra Cuando yo le paré ahí Y le dije que no Era irresponsable Porque yo hice una investigación Y obtuve los documentos Que les mostré a ellos Y ahí El No voy a decir Se asustaron ¿Verdad? Pero Si les llamó la atención Que yo tenga Estos documentos Y espero que Chipi No me deje mentir ¿Verdad? Y dijeron Ah sí Ese es de IFAP Del 2019 Y después no Hay otro documento Pero de hecho Eso está en Twitter También Nico Está claro Están los documentos Recorrieron todas las redes sociales Entonces yo le dije Que no era irresponsable La investigación Y mi apreciación O mi denuncia Aquí en la programación Con todo lo que ya dijo Chipi Y en varias oportunidades Tanto El señor Ibáñez Como Silva Y como Miguel Ortiz Dijeron Exactamente Como vos dijiste Nico Es así como vos dijiste ¿Verdad que repitieron Varias veces eso Chipi? Que es así como yo Dije La La denuncia Sí Del curso Que no pasó Sí, sí, sí El señor Que él no estaba El señor Alipio Colmán Que yo Hasta ahí no inventé Absolutamente nada Y sí A mí también Me llama la atención Porque él solo fue al bar Como ocurrió Y como dijimos nosotros Con la señorita Nancy Fernández Cuando que todos los árbitros Mujeres y varones Recibieron en su whatsapp Que aquel miércoles No se iba a rendir En la Secretaría Nacional En la Secretaría Nacional de Deportes Que no se iba a rendir Y entonces todos quedaron Ah, mira, yo me estuve preparando Mira, yo me concentré Yo comí poco anoche Yo tal cosa Yo tal cosa Hubo concentración De los que iban a rendir Al día siguiente Y a la mañana recibieron De que no se iba a hacer Los exámenes Todo el grupo Sin embargo Después se enteraron Que Nancy Fernández Fue la única Que fue a rendir Con Rodrigo Silguero Y con Cintia Franco Como Profesores, supervisores Evaluadores O como le llaman No sé cómo le llaman Y casualmente Ese día La señorita Nancy Fernández Salvó El examen Ninguno de sus compañeros Vieron Los exámenes De Nancy Fernández A quien hasta ahí Le costaba muchísimo Los exámenes Por eso no había pasado Así también Alipio se fue solito A la Conmebol Igualito que Nancy Fernández ¿Se entiende? Claro, porque lo que ellos Decían, Nico Es que había un desconocimiento Digamos, de tu parte Y de Claro De los restos De los refres también Que No es que no hubo Más un curso ¿Cierto? No hubo un curso Para todos Claro Claro que no hubo Hubo un curso De la Conmebol Donde solo estuvo Alipio Sí ¿Se entiende? En diciembre de 2019 Es lo que ellos dicen Lo que ellos argumentan Claro Yo hasta hoy Estoy procurando Hablar con gente De la Conmebol Y no No tenemos Pero estaba el documento De Fabiola Domínguez Claro Donde marcaba en verde Todo lo que hizo Todo lo que hizo Alipio Eso es irrefutable Entonces ¿Cómo que no nos llama La atención Que cuando todos los árbitros Recibieron Por Whatsapp Que no se iba a hacer Ese miércoles Las pruebas Evaluatorias Y se sorprendieron Y lamentaron Porque vos tenés que Arrendir un examen Y te preparaste tanto Y que se yo No dormiste Estuviste a las 4 Y dormiste 2 horas Todo eso Dijeron los árbitros Y después se enteraron Que si hubo un El examen Pero solamente Para Nancy Fernández Que salvó Ese examen Dicho sea de paso Y en mi Exposición Yo también dije Que Alipio Colmán No había salvado Ese es el lenguaje Que yo utilicé Como muestra Aquí el documento Donde está Alipio Colmán Por debajo De Juliadosa Con 65.33% Juliadosa Tiene 71.67% Eso fue en mayo Del 2019 Con Carlos Torres Todavía Con Carlos Torres Y el examen La prueba Ese examen Duró No solamente Que 6 meses Ellos me dijeron El señor Pablo Silva Dijo no 3 meses 3 meses 2 y medio Después dijo Duró casi casi Todo el año Porque no fue Un curso completo A tiempo completo Como en la facultad O en el colegio Que tú te vas todos los días Fue Interrumpiéndose No, no, no Interrumpiéndose Porque todos tenían actividades No se pudo hacer De corrido Los 6 meses O los 3 meses O los 8 meses Entonces fue Primero Prueba Como se dice Leída Por decir De alguna manera Y después Las pruebas Técnicas En cancha Y ahí No Estuvo Luego El señor Alipio Colmán Porque no había Salvado El El examen El curso De ingreso ¿Verdad? Ejemplificando Ejemplificando El curso de ingreso Muy Echa la ley Echa la trampa Yo no digo Es el esquema Puedo decir Fede Van a tener que venir Para aplicarte a vos Pero así es Es como buscarle la vuelta Hay que habilitarle Hay que habilitarle Para tal cosa Bueno Vamos a recurrir A esto Y aquello Y Está bien Es correcto Pero es recurrir A algo Se salió de los parámetros Normales Para habilitar Ahí está Claro Por eso Está habilitado Convengamos que la situación No corría en parámetros Normales también Del COVID El tema nomás es que Como dijo Fede hace rato Fue el único Fue el único Entonces lo que yo dije Que hasta ese momento Cuando el señor Alipio Colmán No estaba Y voy a contar de vuelta A mí me dijeron Que el señor Elizondo Le pidió a Carlos Torres Para que incluya Alipio Colmán Y Carlos Torres Le dijo que no Lástima que no quieren hablar ¿Verdad? Entonces es famoso Palabra contra palabra No es porque Carlos Torres Es demasiado Estricto Y él Nomás luego Él Alú Y el mejor Profesor del mundo Y que no puede Ir contra su principio Sino porque Se elaboró Un Un esquema Donde tenía que entrar Cierta Cantidad de Árbitros ¿Verdad? Se preparó Ese esquema Y no se puede salir Ese esquema Y entonces Para incluirle Alipio Colmán Tenía que sacarle A uno Le tenía que sacar A Juliadosa O le tenía que sacar No sé a quién Otro que estaba ahí En la lista Y como si Juliadosa Salvó el examen Porque no había Lugar más para otro ¿Verdad? Voy a apretar La computadora Y querer darle Un espacio más Para incluirle A Alipio Colmán Y no te da El sistema no te da ¿Se entiende? No, era porque Carlos Torres no quería Hay por y de y espacio No podía No podía ponerle Era Por decir una cifra Eran treinta Y treinta y uno No cabía Para que se le meta A Alipio Colmán Que insisto Para mí De vuelta Es buen árbitro Entonces ¿Qué es lo que pasa Cuando se disgustan Carlos Torres Y Horacio Elizondo Carlos Torres Seba Y en ese tiempo Estaba El señor ¿Cómo se llama? Tadeo Tadeo Álvarez Y él También sale Por sus problemas Que explicó Muy bien Que le dijo Cuando ocurrió Sus problemas Con la gobernación Del número dos Le dijeron Hasta aquí Podés estar con nosotros Y ahí entra Jorge Figueredo No, no, Jorge ya está Jorge ya está Pero es el que comanda Ahí esa parte Jorge ya comandaba Eso fue lo que explicó Él era la Que de hecho Con él hablamos muchas veces Claro Pero Ahí cuando Cuando vuelve La plataforma Que cayó Porque La FIFA le envió A cada árbitro Una nota Diciéndole Eso te explicaron Que no cayó O sea que no es una cuestión Que cayó A mí me dijeron que sí Está bien Pero la explicación Es Que había un sistema Que era propiamente De la IFAB Claro Pero cuando el VAR Pasa a ser aprobado Oficialmente por la FIFA La FIFA Es como que Toma la responsabilidad Del VAR Y pasa a ser Un sistema De FIFA O sea un elemento De FIFA Por eso es que El sistema Lo que hace es Migrar Y no caer Sí O sea Migra Migra De una institución A otra Sí Exactamente Tuvo otro patrón El VAR Exacto Y ahí ya aparece El nombre De Alipio Colmán El nombre De Alipio Colmán Aparece el 24 de noviembre Porque ahí llegó La certificación FIFA El PITA Seis días después De su primer partido Si vamos a ir A lo Estrictamente legal Estrictamente legal Alipio está aprobado Está certificado Está Está con el verde Está con el verde En base Primero a sus cursos Con Carlos Torres Donde Y vamos Voy a ejemplificar esto Para que la audiencia Así como vos decías Salvó o no salvó Entienda Hay 10 materias Para el refere Alipio con Carlos Torres Salvó 6 4 no salvó Esas 4 El salva entre comillas En un curso de la CONMEBOL En diciembre del 2019 Donde fue El único que se fue Hecho para él No, no, no Hecho para él Para otros referees También internacionales Pero de Paraguay El único paraguayo Solamente él Ah, valga la aclaración Solamente él estuvo De Paraguay Yo le pregunté Cómo fue Fue una invitación O sea, nosotros Considerábamos que Alipio Era el, digamos Referea potencial Queríamos que se capacite Le enviamos a Alipio Pablo Pablo es el que viene después Exacto De lo que yo digo Es que cayó la plataforma Perdón En ese curso De 2019 De diciembre de 2019 Alipio hace Extraoficialmente Digamos Esas 4 materias Que él no salvó Y las hace bien Y hay un documento Con la firma De Fabiola Domínguez De la Conmebol Donde él está todo En verde, 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 verde Var A var y cancha Pasó Pasó Eso se envía A la FIFA Claro Solo que eso no se envió A FIFA en ese momento Porque no era Una capacitación Oficial Como la de Estaba a cargo De Carlos Torres Y Elizondo acá Claro Por eso es que él En enero Aún ya con Lo salvado de diciembre Digamos Aunque no era oficial Él no es certificado En enero Ni en febrero Ni en marzo Ni en abril Ni en mayo Ni en junio Ni en julio Él es certificado En noviembre Del 2020 Yo le hago la pregunta Pablo ¿Por qué él ya no Certificó en enero? Y ahí me explica eso Que ese curso Primero que era Una capacitación Y segundo que Se solicita A la FIFA Extemporáneamente La certificación De Alipio Ante la necesidad Del COVID Tardó un año En reconocer Yo le pregunté A Pablo Solo Alipio O sea Ustedes Ante la necesidad Del COVID Donde se te caen Varios refres No sé cuántos No sé cuál fue la cifra Pidieron solo Por Alipio O sea Alipio fue el único Suplente que entró A jugar Sí Solo Alipio Sí Así mismo ¿Por qué? Ya es una explicación Del Isondo Pero básicamente Y palabras más Palabras menos Nos dijo Era el único Potenciable Potenciable El único capacitado Y el que De Yapa había hecho Encima el curso De diciembre Del año pasado Chibi Ahí va mi pregunta Él se le certifica Me dijiste una fecha Y dirige a los A los seis días A los seis días 24 de noviembre Y el 30 ¿Cómo suplente no entró? ¿Eh? ¿Cómo suplente no entró? No, no, entró a jugar Entró porque Estaban esperando que él Sea para que entre Claro No es que se cayó Alguien en esa fecha Y él ya apareció No sé cómo habrá estado El tema del COVID En esa fecha Pero sí Entró a jugar Seis días después Como refere principal De su certificación FIFA Así mismo Seis días después Es elegido Es lo que nosotros dijimos Nosotros no Claramente En ningún momento Claramente El potenciado Claro Él era el potenciado Y no Amarilla Y los otros restantes Que también Estaban esperando Ese momento Justamente como para Volver a rendir Explicó muy bien El señor Miguel Ortiz Era para recontra Aclarar nomás Porque es muy clara La aplicación de Chipi Era Como dijeron ellos Vos en la facultad Hacés el tercer curso Y pasás al cuarto Con ocho de diez materias Y vos decís Yo voy a llevar Las dos materias del tercero Pero ya te va Al cuarto curso Y después Cuando cabe la oportunidad Rendí las dos materias del tercero Ese hecho De rendir Las dos materias del tercero Si salvas Te da El derecho El aval Para que vos puedas rendir Los exámenes del cuarto ¿Verdad? Eso es lo que ellos dicen Entonces En definitiva Lo que tenemos que decir Es Que el señor Alipio Colmán Está certificado Con En base a esos documentos Que ellos mostraron La pregunta que yo Me sigo haciendo es ¿Dónde están los exámenes? Porque como yo le dije a ellos Igual Eso hay una explicación No es No es Espera un ratito por favor No es No es que yo no le dije Yo le dije Como si yo puedo pedir Si yo soy dirigente Yo puedo pedir Vía PF Vía Conmebol Puedo pedir Los exámenes de Everaquino Por ejemplo Y me van a pasar Todos los exámenes De Everaquino La famosa El famoso test de inteligencia Que no había pasado Alipio Colmán Y también Los exámenes Escritos Por decir de alguna manera Y los Los videos cortos Largos No Espera Eso es como la vez pasada Dije Te dije Y te mencioné En el caso otro vato Eso ya es dudar de la FIFA Porque la FIFA Es el que te certifica Vos le envías los documentos Los videos a la FIFA O sea Se enviaron los videos De Alipio a la FIFA Para pedir Che FIFA Habilítame a mi referee Si Eso es lo que yo quiero ver Eso es lo que yo Bueno pero Pero no hace falta A ver Nico Ahí es donde yo digo Bueno Si ya dudamos de eso Ya está O sea Trobato es inocente Porque La FIFA ya está No Claro Claro La FIFA La FIFA le hace caso A su A su hija asociada No 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 es así Ahí es donde yo creo No está No En alguien puede tener que Claro La FIFA La FIFA recibe Los documentos Entre comillas Bueno son papeles Los videos Las pruebas Y demás Y la FIFA En base a lo que ves Te dice Si este referee Está habilitado Este no O sea No es la APF La que habilita Internamente Si Amarilla está habilitado Y fulano no Es la FIFA Ante las pruebas Que recibe De parte de la APF O Comebol Ahí es donde yo si Si no dudamos de todo O sea La habilitación de FIFA Es el examen Yo lo único que Yo creo que eso está muy claro Yo lo único que pregunto Y me gustaría preguntárselo Alizondo Porque ya Pablo Silva es como que No tiene mucho que ver ahí En toda esta historia Es lo que se preguntó Fede Sin haber estado en la reunión ¿Por qué? Porque solo él Porque solo él Que es Que es lo que Yo también Que es lo que también Les hace desconfiar Seguramente a los otros Réferes Claro Que entenderán Ellos seguramente Bueno Porque si vos decís Bueno El famoso grupo de privilegiados Y son por lo menos 5 o 10 Bueno Son los potenciables Como gestión Chiqui El selectivo Claro No Ojalá El 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 selectivo Que prepara Chiqui Arce Tiene 20 jugadores Por ejemplo Tiene 15 No prepara uno ¿Entendés eso? O sea Como gestión Habla mal también En tema pandemia Solamente tiene un árbitro Como opción En el caso Que se te caiga O sea ¿Dónde están los demás Árbitros preparados? O sea ¿Cómo no preparó Más árbitros Que sean potables? Esas son las cuestiones técnicas Que le dejo Estamos alizando Desde que llegó Como gestión Claro Claro Ya va a otro lado Pero digo Sacándolo más de contexto Eso está claro Que es así Claro O sea Hoy no hay referees ¿Verdad? A lo que hoy no más Según ellos A lo mejor hay Dentro de la Dentro de la Pobreza Ya es chupé ¿Por qué solo alipio? ¿Verdad? Esa es la 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 pregunta A lo que te puede responder Horacio Porque considero Que era el único capacitado En su momento Lo cual su rendimiento También demuestra Que tan lejos No estaba de la realidad Porque es un buen referees O sea Creo que hasta acá Está pitando muy bien No, no Está pitando bien Además Está pitando bien Sí, sí, sí Como yo le dije ayer ¿Verdad? Él se fue a la Comebol De oyentes Porque él no había Calificado Para hacer el curso Y el curso A mí Me dicen que el curso De 2020 Fue en diciembre Y alipio ya Arbitró El 20 De noviembre No, no Ese curso fue en diciembre Pero del 2019 Por eso yo dije Tardó un año En la habilitación Sí, participó Nico Ahí es donde No estamos leyendo Bien la historia Por eso yo te dije Hace rato Tardó un año En su certificación Claro Claro Pero Nico dice Que es 2020 No, no 2019 Bueno, viste Nico Tardó un año FIFA tardó un año En certificarle En pasarle el título De que ya pasó El grado En el 2019 Como está acá El documento Y como nos dijo Carlos Amarilla No, espera Nico No, estás entendiendo Mala película Totalmente otra película Entendiste mala película Claro Nico En mayo Marzo 2019 Con Carlos Torres Él no pasa ahí Sí No hay otro curso No A nivel interno La capacitación E invitación Fue en diciembre En diciembre En diciembre Que expliqué siete veces En diciembre del 2019 Hay un curso de capacitación De la Comebol Donde recibe Alipio Colmán Única y exclusivamente Por Paraguay Por Paraguay La invitación Para ir Ahí está O sea Invitación Digamos De los jefes De los jefes De árbitros Acá Porque lo veían Uno solo Fue la explicación De Pablo Silva Lo veían a él Como potencia 2019 2019 Ahí está Nico Once meses después Sin haber hecho Ningún curso más Porque Todo fue suspendido Por la pandemia Más que Capacitaciones El curso El curso El curso Del 2019 Fue APF Cuando Carlos Torres Estaba todavía En la selección Para Guayapur En marzo Y eso es lo que te dicen Nico Pero él fue a diciembre En japones Sí Él fue a diciembre Del 2019 A otro curso Claro Que en noviembre Del 2020 Utilizan Ese curso Del 2019 Como El examen Exactamente Claro Pero él se fue Como oyente Él no podía Entrar Él se fue Voy a mirar un poco No Como invitado Eso es lo que te explicó Es lo que yo dije No fue como invitado No fue como oyente Él fue a participar De un curso Que no era oficial Para certificar Vuelvo a aplicar Nico No, no, no Pero yo entiendo Perfectamente El curso El curso Del 2019 APF Terminó El 23 de diciembre Ahí no calificó Alipio Colman Él no calificó Terminó en mayo Dijo Pablo Silva En mayo El de diciembre No fue APF Fue un curso Para todos los árbitros Eso dijo De América Exacto Fue a nivel de Conmebol Pero no fue Para certificar Fue una capacitación Yo entendía Claro Es que es lo que dicen Espera a Nico Para ver si nos entendemos Si no vamos a estar hablando En distintos idiomas Pero atendeme bien Nico Diciembre Olvídate ya tu papel Este tenés razón Este es en mayo del 2019 Que vos tenés Donde Alipio no Ahora hay que entender Su explicación Donde Alipio no certificó Correcto esto En diciembre De ese mismo año 2019 Alipio es el único paraguayo A través de una invitación De los jefes Acá de los referes Va a Conmebol Para un curso De capacitación Vos le querés llamar A oyente Bueno Llamarle como quieras No era oficial Ese curso Porque No era para certificar Era para capacitarse 2020 No hay curso Porque llega la pandemia Que se iba a ir a Brasil Y él recibe Su certificación En noviembre Del 2020 ¿Estamos bien? Así Él pita su primer partido El 30 ¿Por qué recibe él En noviembre del 2020 Si no hubo Ningún curso más A salvo ese De Conmebol Que él solo hizo En diciembre del 2019 Que no era luego Para certificar Porque ahí es donde explica Pablo Silva Que se hizo un pedido Extemporáneo Le pidió un favor Más o menos a la FIFA Sí Le dijo FIFA Por favor Habilítame este refere Porque se están cayendo Mis soldados Porque se están cayendo Mis soldados Y este refere Hizo este curso De capacitación En el 2019 En diciembre Donde Ahí Hizo bien Los trabajos Que no hizo En marzo Sí Esa es la película Y la FIFA Le dice Sí Entonces la FIFA Se agarra De ese último Congreso De ese último curso Para ponerle Como un examen Exacto Entende Para tener que Respaldarse En un examen Claro Él no hizo Ya que vamos a hablar En términos de examen Él no hizo Un examen Oficial Sí Él lo que hizo Fue una capacitación Que le sirvió Ante la emergencia Para convalidar Espera tía Voy a poner otro ejemplo El estúpido Que siempre ponemos Es como que la profe Vota plazate En febrero Y después Diste un examen Un trabajo práctico Y no tuvo posibilidad Del examen de abril Entonces la profe Se agarra De tu trabajo práctico Para tomar como examen Tal cual Así es Así mismo Así mismo Ahora Ahí es donde Como vos decías Nico y Fede Hace rato Bueno Mucha era Pialipe El único Que mucho te aplazaste En febrero y abril Siempre tu ejemplo Bueno No vos OJ Vos te fuiste a Chingu Yo no me fui Y además Ahí entramos Ahí entramos En la cuestión de Por qué Se da este manejo O sea Es realmente Porque no había Otros árbitros capacitados Porque los soldados Se fueron cayendo O porque había Que habilitar a Lipio Yo puedo pensar De esa manera Si quiero Entramos en ese terreno De las especulaciones Totalmente Entendiendo y resumiendo La película Me parece que Sí Estaba habilitado A Lipio O está habilitado Pero ¿Cómo consigue Esa habilitación? Y por qué Solo él O sea Esas me parece Son las Las dos preguntas Que nos hacemos Después de escuchar todo No es que solo él Certificó Ante FIFA Porque pudo haber pasado Y eso yo le pregunté Clarito a Pablo Silva Y respondió Correctamente Yo le pregunté ¿Se enviaron Pedidos de certificaciones Temporáneas Para más referes? No es que se envió Diez Y solo a Lipio Era el que salvó Y los otros nueve Quedaron fuera No Solo se pidió Para a Lipio Para nadie más O sea La APF Digamos El Isondo Le pidió a FIFA El favor Que decíamos Un término Estoy utilizando Un término Para ejemplificar Y que se entienda Le pidió el favor Para que se le habilite Y certifique a Lipio Y exclusivamente Para Lipio No se pidió Por otro refere En base seguramente Al curso extra Que él hizo Con la Comebol En diciembre Que fue el único Paraguayo que hizo Y en base a que Ellos consideraban Que era El árbitro capacitado Para ese momento Te podrán decir No, que se yo Buscamos calidad En vez de cantidad Porque por lo que Nos dijo Pablo Silva La necesidad también Era de cantidad No solo de calidad Además También le preguntamos Cuando Como si él Ya arbitró El 30 De noviembre Del 2020 ¿Por qué El Isondo Determinó Que él vaya De vuelta Al curso De diciembre De febrero A marzo Del 2021 ¿Por qué Él envió otra vez En el 2021 Si la certificación Se recibe Una sola vez Ahí más o menos Lo que nos dijeron Es que el señor Alipio Colmán Se fue porque Quería mejorar Sus condiciones Una actualización Claro Lo que te dijo Es que yo necesito Que mis árbitros Estén constantemente Capacitados Y por eso Le sigo enviando Él no necesita Más la La certificación Necesita estar En training O sea Que es un alumno Muy aplicado Y se forra Lleguen de la ecoteca Refuerzo Refuerzo se le puede decir ¿Verdad? Entonces Para que haya No, pues no sea malo Está bien Refuerzo Claro que está bien No sé si estoy alabando A Limpio Colmán Y el curso De nueve meses Prácticamente Sin interrupción Como O sea Con interrupción Que había dicho Con Carlos Torres Después Tuvo un refuerzo De dos meses En el Comité Olímpico Paraguayo Que es donde fueron a hacer Los partidos Cortos Los partidos Largos Y cosas por el estilo Lo importante nomás Es que en ese curso Del dos mil Diecinueve En diciembre Si bien fue digamos Extraoficial O sea Fue en Conebol Fue Ya expliqué todo Él Aprueba Entre comillas Las materias Que no había aprobado Con Carlos Torres En marzo ¿Me explico? Así mismo O sea De las diez materias Poniendo un número tonto Que hace rato dije Pasó seis Él en ese En esa capacitación Extra Extra De la Conmebol En diciembre del dos mil Diecinueve Él salva Entre comillas Esos cuatro Que le faltaban Si probablemente El informe De la Conmebol Era Insuficiente Para Lipio Así se le pide Al favor En noviembre De dos mil Veinte Para que él dirija La FIFA La FIFA Y va a decir que no Porque él Ni siquiera En ese curso Hizo bien la tarea Pero como hizo bien La tarea En el curso Extra Conmebol En diciembre del dos mil Diecinueve Él recibe El ok De la FIFA Estoy tratando De buscar nomás Una explicación Coherente Por decirlo de alguna manera Desde lo técnico Para saber por qué El pedido Con respecto a un solo árbitro Fue exclusivo para él Fue exclusivo para él Y se me viene a la mente Que durante todo el dos mil Veintiuno Ya no pitó partidos De primera Arnaldo Samaniego O sea Cayó un árbitro Justamente pensando En que los soldados Podían caer No entro a jugar Si es bueno O malo Técnicamente Uno ya no dirige más Y solo se hizo el pedido Por uno Y estoy seguro Que hay otro más Estoy seguro Que hay dos o tres más Que pitaron en el dos mil veinte Y ya no están en el dos mil veintiuno Entonces Por eso quiero insistir ¿Por qué uno solo? Y ¿Por qué uno solo? La explicación es que Era el único capacitado Porque por eso Sale Sale Arnaldo Samaniego El primer ejemplo Que se me viene a la mente Estoy segurísimo Pitó partidos en el dos mil veinte Perfecto Sale él Entra Lipio Colmán ¿Y después? Qué lindo sería hablar Con Carlos Astroza Carlos Torre ya sabemos Que no quiere hablar Pero son los dos ¿Quién es Astroza? ¿Y Astroza? Conmebol Ah, Conmebol Estuvieron ahí con Que tuvo en ese curso de diciembre Así mismo Bueno ¿Quién está en línea? Ricardo Brance ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Un gusto escucharles Bueno ¿Escuchaste todo este tema Ricardo Sobre Lipio El tema de los referes Y demás? ¿Estuviste al tanto De lo manifestado De lo que acabamos De explicar también? No Te tengo que pedir disculpas Porque estaba en otra actividad Ya en la última parte Estoy escuchando Así con mucho ruido El tema Lipio Colmán Hace unos días Ah ¿Y tuviste alguna Novedad Respecto? Acá Explicamos recién Ayer tuvimos una reunión Aquí con la gente De la APF Que ha venido Aquí a la radio Y nos han explicado El tema No sé si ustedes Hicieron algún tipo De movimiento A respecto Si también Tienen la misma película O cómo viene la mano Ricardo No Bueno Lo que nosotros Tenemos como conocimiento Es de todos aquellos Cursos oficiales Que él realizó Desde la presencia De Carlos Torres En aquel tiempo La cronología De ese caso Habla incluso Que después En el 2021 Se había hecho Otro curso En la Conmebol Que no culminó Después se intentó De vuelta Creo que otro Previo a la pandemia Y tampoco culminó Sin embargo Acá lo que nos Quiera es creer En la seriedad De esta gente De la comisión De árbitros Cuando dicen Que él hizo Un curso Especial En forma solitaria Y consiguió Su certificación O sea Uno quiere creer Que esta gente Siempre trabajó Seriamente Que es posible Y potable Realizar un curso En forma particular Para alguien Pero entonces A partir de ahí Uno debe entender Que está habilitado Para el trabajo Dentro de la cabina Ricardo Lo que nos explicaron Ayer Fue que no fue Una cuestión exclusiva De él Sino que fue Para A ver Para ser rápida Nomás le explicó A Ricardo En mayo del 2019 Él no aprueba Con Carlos Torres Le faltaban Algunas materias Para decirlo Coloquialmente Y tenía Un sesenta y pico De por ciento De De materias Bien hechas Y el otro Lo otro faltaba En diciembre del 2019 De ese mismo año En la Conmebol Se hace una capacitación Donde Alipio Es el único paraguayo Que va A esa capacitación Donde Aprueba Yachupé Esas materias Que le faltaban En mayo De ese mismo año Del 2019 Ante la necesidad Esto fue explicación De Pablo Silva A Ricardo Ante la necesidad En el 2020 Cuando comienzan A caer los referes Por el tema Del COVID Ellos piden Extemporáneamente Solicitan A la FIFA Que en base A ese curso Que él hizo En diciembre Del 2019 En la Conmebol Se le habilite Se le certifique Que a Alipio En base A sus pruebas Allí La Conmebol Vimos el documento Nos han mostrado Firmado por Fabiola Domínguez Envía Toda la documentación Digamos A FIFA Todo en verde Estaba Alipio Para que la FIFA Le certifique La FIFA A través de Mike No recuerdo Insisto El apellido Del jefe del bar De la FIFA Manda un mail A la APF Diciendo Alipio Ante estos Exámenes Hablando Mal y pronto Está certificado Para dirigir Y seis días después Él dirige Su primer partido La certificación La aprobación Vino el 24 De noviembre De 2020 Y el 30 Él ya dirigió Su primer partido Esa fue la explicación De Pablo Silva Le preguntamos A Pablo Silva Por qué Alipio Fue el único Invitado A ese curso De diciembre Del 2019 Nos dijo Que era por una cuestión Más viendo Horacio Que veía potencial En él Y se le envió Solo a él Y la otra pregunta Fue por qué Si había muchos Árbitros caídos Por el caso del COVID Se pidió Exclusivamente Y solitariamente El favor A la FIFA De certificación Extemporánea Para Alipio Y no para otros Réferes Y nos habló De lo mismo De la De la De la capacidad Alipio Y que a él Le ayudaba El curso De diciembre Donde había salvado Las materias Que en mayo Con Carlos Torres No pudo salvar Esa es la película Clara y rápida Mi querido Ricardo Sí 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 Entonces acá Lo único que nos queda Es aceptar Ese procedimiento Este Diferente Al cual fue sometido La aceptación La certificación De Alipio Exacto Pero para nosotros Siempre creemos Que estas cosas No deben funcionar Así Porque justamente Este es el resultado De estas situaciones Que se hacen En forma Exclusiva Para algunos Árbitros No me dio De ser nunca De esa manera Porque yo no creo Que el arbitraje Nacional Ya sea Administrando Dirigiendo En el campo O en la cabina Caiga por ausencia De una sola persona Yo soy aquello Que cree Que uno tiene Que tener Una formalidad Absoluta En todo momento Para evitar Estas circunstancias Que se presentan Ahora Porque al final Esto queda En la nebulosa Y con alguna duda Por el hecho De que Aún Aún cuando Me acabas de decir De que existen Las notas La comunicación A Cifa La respuesta De Cifa Sí Entonces para Para nosotros Como gremio Esto no Debe ocurrir No debiera De ocurrir Porque ya ocurrió Este Ricardo Te digo más Ricardo Estoy plenamente De acuerdo contigo Y perdón Que te interrumpa Te digo más Yo creo que En todo caso Se hubiese manejado Mejor y se hubiese Comunicado No No Públicamente Por lo menos Al círculo De No No círculo Me refiero Al gremio Me refiero Al plantel De refer O sea Esto se va a hacer Temporáneamente De esta forma Justamente Para no crear Y decir Bien y claro O sea Si ellos consideraban Que Alipio Era el único Capacitado Y bueno Muchachos Mejoren Para que estén En el lugar De Alipio Palabras más Palabras menos Pero creo que sí Para evitar Este 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 Esta Todo esto Creo que se hubiese Manejado mejor La situación Estoy totalmente De acuerdo contigo Yo creo que La formalidad Es lo que representa La seriedad Al trabajo Mientras no se haga De esa manera Y yo creo que Tampoco ellos Van a A quedar Como Al contrario Van a quedar Muy bien Si por respeto A todos los demás Que participaron En aquel curso Anterior Comunican Esa 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 exclusividad De decisión Con relación A Alipio Ahora Nadie tampoco Iba a decir nada Ricardo Nico Soy Un abrazo ¿Cómo está? ¿Qué tal Nico? ¿Cómo te va? Bien 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 Lo llamativo Es ¿Verdad? Porque seguimos Teniendo dudas ¿Verdad? Yo Insisto Desde mi punto De vista Que puede ser Equivocado Para mí Alipio Colmán Es buen árbitro Que se lo dije A los que nos visitaron Ayer Pero Lo que tenemos Duda es que De febrero A marzo De este año Del 2021 Se hizo un curso En la Comebol Y terminó El 1 de marzo En este curso Estuvo Carlos Amarilla Y en este curso Estuvo Alipio Colmán ¿Qué nos dijo Carlos Amarilla El otro día Cuando hablamos con él Y le preguntamos Justamente sobre este curso Y si ya Recibieron la certificación? Hasta ahora Todavía no recibimos Este certificado Eso sí Pero Hicimos un curso En la Comebol Eso nos dijo Carlos Amarilla Del curso Que terminó El 1 de marzo Entonces Ahí puede Lo que nos Traspapelamos Más allá De lo que ya Te explicó Chipi Evidentemente Lo que uno Tiene que entender Que hubo Un pedido Especial Para que Alipio Aún No habiendo Certificado Le certifiquen Ese es el Juego de palabras Que yo tengo Que hacer A esta altura Y definitivamente Fue así Entonces acá Con ese resultado Nos damos cuenta Que fue así Por eso yo la vez pasada Con el tema Carmen Segovia Dije Ni represión Ni favoritismo No debe existir Porque los dos polos Las dos puntas Ocasiones Reacciones Como esta Que están habiendo ahora Yo creo que Mientras la La imparcialidad En el trato A los árbitros En cuanto a su progreso Cada uno En cuanto a Al trabajo Que le corresponde A cada uno De parte De esta comisión Eso es lo que Debe de existir Desde el primer día Hasta el último día En que alguien Tenga que estar En esa función Porque de lo contrario Con represión Como aquella Y con Favoritismo Por decir Si se quiere Entre comillas Aún considerando Que según ellos Cumplieron con todo El reglamento Eso no debe ocurrir No debiera de ocurrir No debiera de ocurrir Para evitar Estas dudas Que tienen ustedes Para evitar Las dudas Que pueda tener La dirigencia De fútbol Para evitar La disconformidad Que pueda tener Algún otro árbitro Se evita un montón De cosas Cuando se actúa Transparente Y abiertamente Con relación A todos los puntos Que se refiere A la administración De la comisión De árbitros Ricardo ¿Querés agregar Algo más al tema? Insisto con eso Insisto con eso Yo creo que ellos Deben de estar De actuar Tras bambalinas Y deben de ser Absolutamente Transparentes En todo momento En todo momento Y más Todavía Con los mismos Árbitros Y definitivamente Enchar a trabajar Como debió ser Desde el primer día Deben aparecer Esta gente Y deben aparecer Constantemente Ante sus planteles Los planteles Deben saber Las proyecciones Probables Que tiene cada uno En fin Todo lo que me espera A uno En una temporada Formal En una temporada Formal Y no estar así Como en estos Últimos dos años Que al final Los árbitros No saben Ni en qué planteles Están Si tienen partidos Si no están suspendidos En fin Y lo que puedo decir Entonces ahora Lo que hay que esperar Ahora De que Ah Quiero coincidir Con Antes de terminar Lo mío Quiero coincidir Con Con que Alipio Es un buen árbitro Y yo creo que Puede ser mejor Y él se decide A ser mejor Ricardo Me viene a la cabeza Un ejemplo Que es lo que Muchas veces Se destaca De un técnico De un director técnico De fútbol Que te dice El manejo Del plantel Del grupo Y la famosa frase Los suplentes Están igual de contentos Que los titulares Ese es el mérito El titular Va a estar contento Lo más luego Y yo creo que Ahí Alipio Ahí Ricardo Perdón Coincido plenamente Con Con muchas de las cosas Que estaba diciendo Lo que te manifesté recién Creo que en este tipo De casos Tiene que haber Un mejor manejo Para que Para Porque El director de árbitros Como el director técnico Como el jefe De una empresa Tiene derecho A tener Su predirecto Por gusto Futbolístico Por gusto Profesional Naturalmente Por Claro Pero aún en la capacidad En condiciones iguales Entre uno y otro Uno tiene su gusto Futbolístico Ya he hecho Pero A mi me puede gustar Más como hace Que se yo Periodismo Un colega Que otro Y los dos Son capaces Pero yo si a lo mejor Tengo que decidir Entre uno y otro Voy a decidir por este Entonces yo tengo Derecho a enviarle A un curso A ese que a mi me gusta Porque yo a él Le veo más potencial O sea Eso está Puede pasar El técnico Elige 11 jugadores No puede elegir 12 Eso está Dentro de lo que Ahora Creo que el Que queda afuera Ese 12 Ese 13 Tiene que Tener la película Clara ¿Verdad? Y ahí es donde me parece Que acá se falló Y los otros Réferes por eso Estaban también Enojados Porque De un día para otro Dijeron Esperamos ¿Por qué Alipio Si estaba en mi mismo curso Y no pasó Ahora él está Y yo no estoy ¿Qué pasó? Y no sabían del curso De diciembre Y no sabían del pedido Extemporáneo Y no fue eso Clarificado Seguramente ante ellos Como fue clarificado Ahora ante nosotros Que es lo que nos dijo Carlos Amarilla Cuando yo le pregunto Después de esta respuesta Que dio Dice ¿Por qué Alipio Tú y vos no? Y hay que preguntarle A Horacio Elizondo Aunque Si Mientras él siga Yo creo que no voy A ser nominado Dijo Carlos Amarilla Palabras más Palabras menos Esa es la duda Yo quiero concluir Diciendo en todo caso Que los esquemas Y los reglamentos No se deben romper Así de siempre No Y si se rompen El mercado Al romper un esquema Y los reglamentos Por favor Alguien Queda todo Antialipio No De ninguna manera Mi postura Mi pensamiento Y mis declaraciones No van en contra de él Ni a favor de alguien Que probablemente Pudo haberse quedado afuera Sino simplemente Del mal procedimiento Que acostumbran A esta gente Arbitrariamente No se debe No se debe trabajar De esta manera Deben ser más Serios En todo momento Esa es mi postura Y le agradezco Siempre la comunicación Muchísimas gracias Por tu tiempo Un abrazo Ricardo Ricardo ¿Está todavía? Sí ¿Te puede hacer una recomendación Para matizar Para terminar Este contacto? Sí señor Sí señor En el mercado 12 mil Buena Nico Esta es una radiosita Ajá No vaya a ser malo Te voy a contar Nico Y te va a molestar Estaba haciendo Estaba en el gimnasio Sacando músculo Que no se puede escuchar Radio Chao Ricardo Abrazo Suerte Se fue todo el bombo Un abrazo 12 con 33 Tenemos que hacer una pausa Yo creo que Está clara la película ¿Verdad? De lo legalmente De lo estrictamente legal Que está dentro De lo que Permite la FIFA Y de hecho Certifica y avala la FIFA Como avaló El caso de Alipio Como también me parece Del otro lado El manejo Que generó esta situación Yo me quedo Con la frase de Fede Echa la ley Echa la trampa Yo creo que es algo Parecido al sistema educativo Sí Un sistema regular Pero en este caso No hay trampa Pero siempre hay No Claro Siempre hay Alguna forma Pero ¿Sabes qué pasa Fede? Yo sé por qué No estoy de acuerdo Ahí con ustedes Porque eso sí ya es Dudar Del ministerio De La aprobación Vino del ministerio De educación Usándote ejemplo Vino del profesor Que le tomó el examen Claro Pero el ministerio El ministerio de educación Te dio tu título En noviembre Pero vos demasiado Quieres seguir estudiando Y te fuiste Estudiar en diciembre ¿Por qué si No, no Eso tiene una aplicación Yo no estoy albólico ¿Por qué si Alipio Ya arbitró El 30 de noviembre ¿Por qué se fue a hacer El curso de febrero A marzo del 2021? ¿Por qué te explicó Y ya no digo nada Y eso es lo que estoy diciendo Y eso es lo que estoy diciendo Yo creo que eso no tiene No tiene nada de malo Con el término de Echa la ley Echa la trampa Porque acá no hay trampa Exacto Echa la ley Echa la trampa Cuando vos pasas por el río Cuando acá te ponen la ley Que te hagas pasar por acá Yo coincido ahí Le buscaron la vuelta a la ley No hubo Exacto No hubo trampa Lo que hubo es Una trampa Una excepción No, no hay trampa Hicieron Hicieron que se habilite Le buscaron la vuelta Para que sea legal Sí, ahí está Porque no, es ilegal Y en nuestra palabra Es lo que decimos nosotros Por conductos Claro No encuentro una palabra Para definir El problema es el manejo No la legalización Es legal El problema es el manejo No es la legalización Estoy ahí Agarro tu frase Jota El tema pues Es que este curso Que terminó El 1 de marzo Los árbitros que se fueron Que son 5 o 6 ¿Verdad? Entre ellos Amarilla y Alipio Están esperando La certificación Es lo que te dijo Carlos Amarilla Vamos a coincidir con algo Vamos a coincidir con algo Yo estoy de acuerdo con Jota Yo creo que estuvo todo Dentro de lo legal Hubo una situación extrema Que fue la pandemia O sea Los planteles sufrieron Casos de COVID Y tenían que traer un suplente O al de la sub-20 No te vamos a estar conmigo Si te pido algo Acá el caso De que ellos Hicieron solo Para un referen Y creo que Detrás de esa decisión Que vos podés decir Bueno Sustentada en lo técnico Que se yo Está bien El problema Es el manejo Es la comunicación Es el manejo Es el procedimiento Para con los Que no tuvieron La misma excepción O sea Amarilla Hoy sabe Que Alipio Colmán Es el abonado Que él ya recibió Su certificación Y Amarilla no fue el elegido Y Amarilla está esperando Porque a él también Podían haber habilitado Creo que Nadia Weyler Está tan bien Él no es el elegido Entonces hoy Hoy gracias Esta denuncia Amarilla sabe Que Alipio es el abonado ¿Verdad que siempre Hay un abonado En el primer grado? Pero Nico Es que ¿Qué es el director de árbitros? Es un director técnico De árbitros O sea Obviamente que tiene Sus abonados O sea Vos por gusto político Le pones a Jotend Le pones a Cristian O sea Eso es normal Por eso digo Eso tiene derecho A ser el director de refre De acuerdo a su visión Para eso le contratas Claro Para sus gustos Por sus gustos Porque acá no hay Una cuestión De matemática De decir Dos por dos El que puso tres Está errado El que puso cuatro Está acertado No es una cuestión técnica De refre De cómo pita De cómo maneja De cómo Después estarán Las cuestiones físicas Que ahí si pasa No pasa A lo que voy nomás Es que En medio de esa elección Que yo creo Tiene el derecho Quien sea De elegir En base a Cuestiones técnicas Y que ellos ven Hubo mal manejo Evidentemente En la comunicación Del tema Para los que no Fueron Los elegidos Por eso Mencioné el caso Del técnico de fútbol Que lo que más se resalta Es cuando tiene contento A los suplentes Claro Porque son los que están Apartados Que es lo que nos está Ocurriendo ahora Porque dentro de los Cuarenta árbitros Que salvaron ¿Verdad? En tiempo y forma No están Actuando Siempre Son diez Once Doce Los mismos Que están Rotando Entre ellos Alípio Del cual Ellos mismos Tienen dudas Y esa es una cuestión Técnica también Así también Sí Totalmente Pero sí De que se hizo Una excepción Se hizo Claramente Se hizo De hecho Él utilizó Esa palabra Si pedimos Es que es la formación De nuestro fútbol Fíjate Los equipos Que suben A primera hora Se van a llenar De jugadores Que eran Del círculo De primera división Porque es tan distinto El torneo De intermedia Y de la B Que no podés Nutrirte de ahí De ahí te sale Uno o dos Como mucho Fede ¿Querés agregar algo más? Fede quiere tirar una bomba Y no está soltando A ver Yo creo que La habilitación O certificación Es correcta O sea Él está certificado Creo que a esta altura No podemos entrar A objetar eso Ahora Después entramos En el manejo ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Por qué alipio con manos? Esas son las preguntas Que a mí me quedan Y la otra Que a mí me parece Que corresponde Que todo esto Que Todo esto Que estas personas De APF Explicaron a ustedes En una charla privada Me parece correcto Y Aplaudo también Que hayan venido hasta aquí Para hablarnos de eso Pero lo ideal sería Que lo digan al aire No, no quieren hablar El señor Pablo Silva Dijo y respetamos Se respeta totalmente Pero A partir de ahora Él se quedó satisfecho Cuando El director de referencia Es Elizondo Claro El que sea Quien sea Pero alguien Debería salir a hablar Sobre el tema De decir señores Esto es así Me parece que por cuidar La imagen De la APF Ante una situación Como esta Alguien debería explicar Esta situación O si no Como que Queda ahí nomás ¿Sabes qué dijo Pablo Silva? Ustedes ahora Con la película clara Que fue lo que hice Cuenten a la audiencia Cómo fue Yo conté Ahora Igual aún En medio de esta circunstancia Hay preguntas Ya de manejo Por eso Ya del por qué Y del cómo Que también se deben preguntar Imagino yo Las autoridades De la APF O sea Sí Se hizo de forma legal Le verá todo Ahora ¿Por qué este manejo? ¿Por qué esta cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué él solo? ¿Por qué no hay árbitros Más capacitados como él? Claro Muy poco Claro Porque si uno solo Era el capacitado Para pedirle a la FIFA Un favor En medio De una situación Extraordinaria Que uno entiende Que se tenga que hacer Una excepción Claro ¿Por qué uno solo? Bueno Esas son cuestiones Que van a resolver ellos Y yo quiero decir también Uno último ¿Verdad? Y no es que sea testarudo Ni nada que se le parezca Pero si yo soy Presidente de River Yo reclamo a la FIFA Y más todavía Con este Con esta situación El reclamo Que se puede hacer a FIFA No se paga En la BF Si va a protestar Si se paga Entonces ni dinero No tiene que pagar Pero si yo soy Presidente Reclamo Para que envíen Todos Los antecedentes De Alipio Colmán No Que gane Y ya Buscarle la vuelta Pero está bien Pero existe la regla Muy rebuscado Claro Ahora si hay algo Muy evidente Alrede Pero no hay nada No protesta Por el no pago De la amarilla Todos nos pusimos locos Pero ahí salió Pero ahí vos estás Como dirigente Te sale el documento Y vos tenés que agarrarte Y tenés que hacer eso Por tu institución Pero salir a rebusque Si no hay algo evidente Me parece que en ninguno De los partidos de River Hay errores Pero no hay nada evidente Como para agarrarse De algo Para no defender Claro Es embolón Para nuestro fútbol Que no nos conviene Por supuesto que no Pero para que la autoridad También tengan en cuenta De que hay situaciones Que deben mejorar No es pechante Hay que solucionar eso Lo mismo se sabe Hay crimen perfecto No me refiero Inclusivamente a esta situación Pero es así Lo que yo quiero es Y ustedes no se enojen Por favor Chip y J Quiero invitarles A que digan Si es que creen conveniente Y si no Yo no me voy a nogar tampoco Esto es lo que yo creo Y yo voy a decir Esto es lo que yo creo Me parece que Fede Está más cerca de mí Que de ustedes Lo que yo creo Si No Yo te puedo decir Lo que yo creo No, no, ya dijeron 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 Que vos querés que digamos Lo que vos querés No, pero que le agreguen nomás Que le agreguen nomás Que esto es lo que yo creo Si No Claramente Alipio es el El preferido Eso es indigutible No, no me refiero a eso ¿A qué entonces? Cuando vos explicaste Todo lo que ya explicaste Claro Que digas Ah Esto es lo que yo creo No, yo creo que 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 no me quieran convencer a mí No, pero ahí me ha sido fácil Hacer tu trabajo Porque nosotros ya hicimos Una opinión Y vos querés que te haga el resumen Para decirte sí o no Contundente Y no te queda con mi No te queda con mi análisis Y te queda con No, no, yo digo Sí o no nomás Yo digo Yo digo que Alipio Está certificado Pero tengo dudas De cómo fue certificado Pero todos coincidimos con eso No, hay duda De cómo fue certificado legalmente Hay duda De cómo fue el elegido Para hacer el certificado Exacto Yo no tengo duda De cómo él fue certificado Claro Porque está aclarado Lo de la Conmebol O sea, eso no Yo no Por lo menos no tengo duda Si él es elegido Porque es el más calidad Porque es el más bueno Porque es el más servicial O porque es el mejor árbitro Para potenciar Esa es la duda Que nos va a decir Solamente el que le eligió Pero después que está elegido Totalmente Podría haber sido Carlos Amarilla el elegido Y lo iban a certificar De la misma manera Así ¿Por qué le eligieron a Lipio? Esa es la gran pregunta Hacemos una pausa Fede, ¿hay algo más? Y lo último Horacio Elizondo Sigue por Buenos Aires Sí De acuerdo a lo que yo sé Pero hoy por Zoom Se puede hacer todo No, ¿cómo vas a manejar La dirección de árbitro Desde Buenos Aires? Ya es un tema menor Frente a todo No, es menor Las veces que hablamos O queremos hablar con Elizondo Está por Buenos Aires Está O pasa más tiempo allá que acá No, pero el mismo botón Necesita en Asunción En Buenos Aires Un botón para llamar Guaraní Guaraní que nunca Habló en esta temporada De arbitraje Ahora está hablando Él tiene que estar acá El presidente El técnico Debería estar acá Si el cumple Una función Aquí en territorio paraguayo No digo Si tiene alguna urgencia Bueno, perfecto Es otra cosa, ¿verdad? Pero Las veces que queremos Hablar con él O que preguntamos Por dónde anda Está en Buenos Aires Ahora ya se abría Un colectivo Y todo eso Bueno, hacemos una pausa Y ya venimos Unión Fútbol Club Somos tu equipo Un ahorro programado Significa asegurar El futuro de tu hija Ahorrando el dinero Para su ingreso a la facultad Con Itaú Ahorro programado Podés ponerle fecha A lo que te propongas Lo que te pasa a vos También nos pasa a nosotros Y tratamos que eso se refleje En todo lo que te ofrecemos Si estás vos Está Itaú Ahora En Localiza Podés alquilar tu vehículo Sin límite de kilómetros Desde 35 dólares Para que ningún imprevisto Te impida seguir con tu rutina Viaja tranquilo Nosotros te acompañamos ¿Quieres sentir el placer De encontrar platos Con hasta 50% off Y almuerzos Hasta 20.000 guaraníes Todos los días Toca el punto P En tu celular Y deja que el ahorro Entra a tu vida Pedidos ya El placer de pedir Asegura tu futuro Comenzando hoy Un ahorro programado Ingresando a www.itaú.com.py Y conoce más Si estás vos Está Itaú Para viajar Trabajar O simplemente Vivir una nueva experiencia En Localiza Podés llevarte tu vehículo Por 35 dólares Eso no es todo También podés usarlo Todo lo que quieras Escuchaste bien 35 dólares Y sin límites De kilómetros Localiza Vamos juntos Llegó Griegur El nuevo yogur griego De Lactos Trebol Con más sabor Más pulpas Y más proteína Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas Por cada toma Y sin azúcar agregado Para que te mimes Sin sentirte culpable Disfruta tu nuevo yogur griego En tres deliciosos sabores Azaí Acerola Y guayaba Griegur de Trebol Otro producto Con la garantía De la cooperativa De la cooperativa Chortizer Arcoiris presenta Su nuevo producto ganador La hierba mate Compuesta arcoiris Un excelente producto Que por sus frescuras Sabor y calidad Es muy poco tiempo Ya es el agrado Del exigente consumidor paraguayo Hierba mate Compuesta arcoiris Viene con tres presentaciones Con menta y boldo Cerdón y burrito Té verde Y sabor limón La presentación Té verde Y sabor limón También contiene Cocuiz De un capi Hierba mate Compuesta Otro golazo De arcoiris Más novedades De arcoiris Seguinos en nuestras Redes sociales Arcoiris Una empresa familiar Reguliosamente paraguaya ¿Querés invertir En el sector inmobiliario O saber cuál es El mejor uso Que le podés dar A tu propiedad ¿Querés saber Cuál es la oferta ideal Para que el inmueble Que estás planificando Construir Minimiza los riesgos Y optimiza la rentabilidad De tu proyecto Somos Metro Estudios de mercado Encontrarnos Al WhatsApp 0981 25 12 30 O en las redes sociales Como Metro Paraguay Mucho, mucho más El de prima Griegur Discuta Pausa más Si vivís la vida Divi más Una cuchara La de Griegur Proba el nuevo Griegur De Trébol Más proteína Más pulpa Más sabor En deliciosos sabores Guayaba Acerola Y azaí Con menos grasa Y sin azúcar agregada Lácteos Trébol Nutre tus emociones ¿Quieres sentir el placer De darte un buen gusto? Tocá el punto P En tu celular Y entregate a la comida rápida Pedí tu plato preferido En Pedidos Ya Pedidos Ya El placer de pedir En casa o el trabajo En el descanso O el viaje En el deporte O la diversión En todas partes La hierba tradicional O compuesta de arcoiris Te acompaña Todos los días Encontrala En sus diferentes presentaciones Anís, boldo y manzanilla Té verde y limón Cedrón y burrito Inventa y boldo Si no en todas las redes sociales Como arcoirispey Ponele nombre y fecha A eso que querés conseguir Planifica hoy Tu ahorro programado Ingresando a www.itaú.com.py Y conoce más Si estás vos Está Itaú En Tupi Del miércoles 17 Al sábado 20 de noviembre Tendrás descuentos increíbles En todos los productos De la marca Jams Televisores Cocinas Hornos Lavarropas Aire acondicionados Y mucho más Acercate a nuestro showroom Sur la avenida Boyani Esquina Músicos del Chaco De 7, 30, 18 horas También podés llamar A nuestro call center 569, 9000 Y por supuesto Realizar tus compras A las 24 horas Desde www.tupi.com.py O a través de todas Nuestras redes sociales Y atención Todas las personas Que realicen sus compras Durante esta feria Podrán ganar Dos aires acondicionados De la marca Jams No te olvides Que con todas las compras Realizadas Desde el 1 de octubre Hasta el 31 de enero Están participando El gran sorteo De la camioneta Ford Ranger 2022 Más 100 espectaculares premios La gente sabe La gente sabe Estaba pensando ¿Hay algo que combine Seguridad, diseño, tecnología Y buen precio? Claro que sí La SUV de Gilly Con sus modelos GX3 La Ingram GS Y la Ingram X7 De sports Gilly representa y distribuye Automotor Te dicen muchas cosas Pero vos sabes Que para cada dolor Hay un quitadol Quitadol La marca más recordada De Paraguay Ello fue supe quitadol No hay asado Sin choriqueso de Chorty Tampoco sin choris de Viena Picante, morcilla Parrilleros Butifarra Y ahora también Sin el nuevo chorizo Napolitano de Chorty Que está buenísimo Cuando los muchachos Planean el asado Siempre el primer elegido Es el choriqueso de Chorty El único El original Que en tu parrilla No puede faltar Embutidos Chorty Que buenos están Encontralos En nuestros 17 salones Y en los mejores puntos De ventas del país Con la calidad De la cooperativa Chorty Unión Fútbol Club Dejando todo en la cancha Bueno, repasemos primero La fecha que se viene Y ya hay programación Para el siguiente fin de semana A ver, votenlo Este fin de semana Mi querido Fede Sí, va a arrancar hoy Con el partido Que finalmente se va a jugar En el Defensores del Chaco Entre 12 de octubre Y Guaireña A las 19 Mañana hay un cambio de horario Que se comunicó ayer 15 minutos más Se corre el comienzo De los dos partidos Luqueño Libertad Y Guaraní River Plate Ambos partidos A las 19.45 Muy bien Los dos partidos A la menor Así es, 19.45 Domingo Sol de América ¿Cómo que es sábado? Si no puede ser 19.45 ¿Qué tenés mañana? Enseguida Tengo un cumpleaños Sol de América Olimpia Domingo 21 de noviembre A las 18 Y Nacional Cerro Porteño Domingo 21 de noviembre A las 20.15 Estadio Defensores del Chaco Realmente lo ideal Es de tarde Tres de la tarde Pero el tema Es de calor No, no se puede Es imposible Acá tenemos que jugar de noche Para mí Para mí ese horario De 19.45 Es relativamente bueno Con esta temperatura Pero es cierto Para aquellos que se quieren A la cancha Sondría a las 19 Sinceramente De 19 me parece que es Pues no termina No termina ni tan tarde 21 O que se yo Te va en familia Pues no sé Tenés un tiempito Ahí Más aún Se termina 10 10 y pico Más aún Porque es un solo partido O sea Son dos partidos Pero en un solo horario Claro Porque a veces se da Esta distribución De poner uno a las 18 Y otro a las 20 Por la cuestión de la TV Sí Bueno Y el siguiente fin de semana Arranca el fútbol el viernes Con dos partidos A las 18.15 Son la América Nacional Y a las 20.30 Olimpia Libertad Ahí no pelean por nada Olimpia Libertad O si ¿Acumulativo? Acumulativo Acumulativo Sí Pero nada que defina el título Por ejemplo El sábado Van a jugar A las 19.45 River esportivo luqueño River podría estar descendido O sería el partido A matar o morir Sí Si River llega vivo A esa fecha Sí Va a estar obligado A ganar a luqueño Y el domingo Guaireña River A las 19 Y en simultáneo Cerro 12 de octubre Porque ya puede haber campeón Sí ¿Qué pasa si los dos ganan En esta fecha? Ahí no va a haber campeón No Ahí no Igual van a jugar en simultáneo Si uno de los dos Por lo menos saca Uno de ventaja En esta fecha Sí ya puede haber campeón En la siguiente Claro Pero si si Haciendo un cálculo rápido Si si hayan igualado No ¿Y eso se cambiaría En caso de que No, no creo Yo creo que igual Se va a mantener La simultánea Sí Claro Porque haciendo un cálculo rápido Hagamos de cuenta Que uno de los equipos Guaranios Cerro saca por lo menos Uno de ventaja O sea Uno pierde El otro empata Le va a sacar Uno de ventaja Al que perdió Y ahí en la siguiente fecha Si uno gana O sea Si el que sacó La ventaja de un punto Gana Y el que queda abajo Pierde Le va a sacar cuatro Ya está Penúltima fecha La siguiente En la penúltima Sí Bueno Queda este fin de semana El siguiente Y después ya se define El 5 de diciembre Probablemente Igual No sé No sé que piensen ustedes A mí me gusta Por más que Los dos ganen O los dos pierdan O los dos empaten En esta fecha 16 Y llegan con igualdad de puntos Por más que uno no pueda salir campeón A mí me gusta la simultanía Que fue lo que dijo Nico Que fue lo que dijo Nico Ayer también Sí 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 Me parece que está bien No 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 hay por qué Oponerse Porque imagínate Uno juega sábado El otro juega domingo Sí Tenés un día para esperar Sin embargo Los dos entran a la cancha Ninguno puede salir campeón Pero están ahí Además ya hablamos De la penúltima fecha Sí está bien No es que hablamos De la fecha 10 De hecho el reglamento No hablaba de la penúltima Nico ¿No? No No Eso es solo en caso De que pueda existir un campeón O que se defina algo Definitiva Pregunto ¿Y cómo hablamos De los dos partidos Si uno no más podemos ver Y hablas de uno El que ves Sí Pero se hablan de los dos ¿Y sí? Pero hoy tenés resumen Esa compañía ¿Puedo ver? Sí Pero a Jota no le gusta el resumen ¿Cierto? Jota es anti-resumen Bueno vos Hablando Hablando del tema resumen Ayer vi un informe Muy interesante Que de hecho Es un tema Que se está hablando mucho De En estos tiempos De los highlights Del resumen Interesantísimo Está en Athletics Solo que está en inglés Y creo que La traducción no sé En alemán Yo lo escuché en inglés Porque hay videos Que esta cuenta Tiene subtitulados En español Y hay videos que no No sé cómo eligen O cómo hacen Está en YouTube Lo pueden buscar Athletics ¿Cuál era el lanzo? Eh Athletics Voy a buscar No recuerdo la verdad Sobre los derechos Y sobre el fútbol Y el deporte en vivo hoy Del por qué Hoy la Fórmula 1 Otra vez Es muy atractiva Para Los chicos Y por qué El nivel de Ver fútbol en vivo Decayó totalmente En los últimos años Para el fútbol Y que según encuestas Verdad Hoy No vi pero ya tengo la Hoy prefieren Claro Hoy prefieren ver El resumen De ya De todas las jugadas Que comerse 90 minutos En vivo Y bueno Y se plantea el problema Verdad De que Que de hecho Fue algo que discutió Añeli Verdad El presidente de la Juventus Ya un tiempo atrás Donde dijo Yo quiero Vender los últimos 15 minutos De mis partidos Quiero tener una opción De poder vender Los últimos 15 minutos De mis partidos En vivo Yo ¿Vos qué pensás Jota? ¿Qué ibas a decir? Y que el shopping nuevo Es más llamativo Que el shopping viejo Totalmente Cuando Cuando vos no renovás Y no mostrás Algo nuevo Cansa Y siempre Lo que Lo que genera Más intriga Y Y Llama la atención Es lo que va Se va a hacer Más consumo masivo Y va a encarecer El precio Después cuando se hace Consumo masivo Ahí empieza Siempre Por eso llama Más la atención El Super Bowl Por eso llama Más la atención Los grandes eventos Que tampoco Lo ven todos O sea El que se sienta A ver Ve Ve Como se dice Hoy con el teléfono En la mano Que de hecho El informe arrancaba Cuando fue la última vez Que viste un partido En términos Que no se puede decir En radio Pero está En el fútbol Hay Hay páginas Esto Otro Hay play Hay esto Hay lo Ya está por todos lados Te entra Abrir la ladera Y te sale Pero ahí también Creo que hay un factor importante Por supuesto Hay que trabajar Para cambiar un poco eso Estamos entrando En una etapa En la que La generación actual Prefiere ver algo breve Lo voy a mostrar Mira Hice un programa De la gran siete ¿Cuánto hora? Una hora A los cinco minutos Te cambia Te cambia Por eso que Marcel Benke Quiere hacer Cuatro tiempos ¿Verdad? Para mí es una locura Lo que se tiene que Sincerar Es el calendario El calendario Está muy cargado Pero la FIFA Está decidida Hacer torneo 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 No importa que Un equipo juegue Cada dos días No, no Pero la esposa La locura No se dice No es casualidad Que todos los 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 deportes Digamos En ese sentido Se están O sea Hay una generación Evidentemente Que está con el teléfono En la mano Bueno Pero ahí es donde Hay que cortar No hay que No hay que adaptar Todo Si no Totalmente Vamos a empezar a vender Nuestro órgano Dentro de poco Totalmente Hay un lugar donde Claro Porque vos vas produciendo Produciendo Y te vas a Hay un momento Que te vas a vender boya Tenemos que Esa es la pregunta ¿Cuál es el camino? Hay que poner un límite ¿Cómo se adapta A lo que hoy en día Se consume El fútbol? Porque si La verdad Hay muchas personas Que no ven 90 minutos Y les gusta Supuestamente el fútbol Y no se van Ganó un partido Utilizando un término extranjero De estar ahí Frente al televisor Una hora y media Y Quieres o no Hay clubes Que están Preocupados Por eso O sea Por esa Esa llegada Al 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 consumidor Hasta ahí Llegó tu Forma de exprimir Porque si no Vas a cambiar El deporte No podés Un maratón De 8 kilómetros Porque la gente No quiere mirar Hacé nomás ya Que sea una carrera De 100 metros Es otro deporte No, claro Y por eso Se va a cambiar El deporte O sea Ya en los 5 cambios Cambió muchísimo Que no tenían Que ver con eso No, no tenían Que ver con eso Con la necesidad Y cambiando Los reglamentos Cambian Cambian mucho O sea Al cortar Y hacer partidos De como dijo De 4 tiempos Nico No No creo que sea La solución tampoco No Y ya no es Un Ya no es Un trabajo táctico Y de concentración Y de técnica Sobre un cansancio físico Ya va a pasar A ser más técnico Como el básquetbol Ahora que vos Hacés los cambios Por eso es que Es distinta la dinámica Del básquetbol Al del fútbol ¿Vos cómo le ves Yo creo que Hay que buscarle la vuelta Porque de alguna manera El deporte también Depende del público Pero dentro de ese Buscarle la vuelta Hay cuestiones Que no se pueden negociar Ahí comparto con Jota No puedes transformar Una carrera de 40 kilómetros O una maratón En una carrera de 100 Porque la gente Se aburra nomás Puedes ir del público ¿Por qué? Porque hay que llevarle Al público a su teléfono O a su TV El deporte Si tiene que ir a la cancha Se tiene que comer O sea lo que pasa Es que el negocio Te está llevando A que todo vaya A la TV O al teléfono Al Smart ¿Entendés? Ese es el tema Sí Pero también O sea también creo que De este lado Tenemos que entender Que nuestro trabajo No como deportista Sino como periodista También depende del público Si vos presentás Un producto Que no vende Por más bueno que sea Si le gusta A 10 personas nomás No pasa nada O sea hay que Por eso Es una cuestión de Buscarle la vuelta Sin renunciar A los parámetros Convencionales Sin cambiar el deporte Cuando estábamos En Estados Unidos En el Mundial Nosotros preguntábamos Había muchos paraguayos Y había norteamericanos Amigos de ellos Que venían a nuestro departamento Y le preguntábamos ¿Y qué opina del Mundial? Y todos Coincidían los norteamericanos Tete ¿Verdad? Que eran poco atractivos El fútbol Que en otros deportes Y nos daban ejemplos Había mayores emociones Pero eso ahí En Norteamérica Claro No pero ¿A qué quiero llegar? Últimamente Si yo El año Hace dos años atrás Si yo tenía que elegir ¿Qué fútbol ver? Estaba entre España E Inglaterra Entre paréntesis Athletic Interest En Youtube Lo pueden buscar Muy interesante A propósito Entre paréntesis Lo que quieran ganar Entrada para Guaraní Para el partido de Guaraní Tenemos dos entradas En el Whatsapp Me escriben Y se gana Tenemos dos entradas Para los hinchas de Guaraní Tienen que estar Un en uno Tienen que estar En la dicta De aprobados para la cancha Ah bueno Pero yo no hay cual No pero había terminado Por favor Eso fue lo que pasa hoy Que es lo que entrena la mente Un ratito Una cosa Otra cosa Otra cosa Otra cosa No se propone Y Chiqui Tienen la culpa Yo sobre el tema Nomás para que vean El informe El número Tiene que ser cínico Para que la gente Ya se fue a otro lado 086-800-086 Entonces Bocadilla Lo que digo Es que la FIFA Cuando digo Tiene que sincerar El calendario Es no puede Aprestar demasiado Yo no elegí A ver campeonato italiano Este año Me peleo Conmigo mismo Para ver si veo Un partido Atractivo Atractivo por supuesto Donde juega Milano Donde juega Inter Juventus Si veo Partido de Italia O si veo Partido de Inglaterra O de España De hecho Para mi gusto Italia El torneo italiano Le ganó Le ganó al español Esta temporada Está por encima Y la pelea Es con Inglaterra Que para mi Sigue siendo el mejor No vamos a ver El reflejo Del fútbol italiano En el campeonato mundial De Qatar De hecho De hecho Italia Está en la repesca No hay tiempo No va a haber tiempo Tenemos eliminatorias Nosotros Ni los equipos Sudamericanos En el 2022 Año del mundial Y vamos a tener Todos los torneos Todavía En el 2022 Los campeonatos Los brasileños El otro día Dimos a conocer El calendario Ya termino Ya termino Entonces No va a haber tiempo Para los técnicos Para que preparen A las selecciones Ya clasificadas No vamos a ver El reflejo Del fútbol inglés En la copa Del mundo de Qatar No vamos a ver Pausa Pausa un segundo A ver Jota ¿Qué querés decir Sobre el tema? Espera Ananigo ¿Qué querés decir Sobre el tema? No y que ahora Hay más opciones De visibilidad Antes cuando vos Pensabas De que solamente Poníamos a ver El fútbol italiano A lo mejor En Suiza En Suecia Los torneos Eran mejores Pero no sabíamos Anda a preguntar En Brasil En Brasil Ellos no quieren Consumir el fútbol Argentino Ellos consumen Los tuyos ¿Hace rato Que están jugando Fuera de su país? Antes solamente Veíamos el alemán Y solamente Veíamos el italiano Como ahora Vemos muchas ligas Decimos Qué malo Que el fútbol italiano Lo mejor Antes las otras ligas Eran más atractivas A nivel espectáculo No se Hoy tenés Todas las opciones De ver todo Ya sé Pero lo que yo digo Nomás es Que la FIFA En vez de apretar Con torneos Tiene que dejar El tiempo suficiente Para que los equipos Se preparen Y que veamos El gran fútbol Que se ve En el fútbol de Inglaterra En la Copa del Mundo Yo estoy seguro Que nos vamos a ver Esta Copa del Mundo Sí porque todos Van a jugar Con seis meses No con el cansancio De la temporada De junio a junio Que era lo que pasaba antes Messi y Neymar Y eso te llegaban Con 60 70 partidos En el año Ahora van a llegar Con 30 Pero J.O. Pensá que hay Exceso de fútbol Que por eso También pasa Esto Estamos hablando No Hoy no Hay lugar en el calendario Sí hay exceso de fútbol Y más En los equipos Élite Que tienen los jugadores Que juegan muchos Torneos importantes Y viajan muchos Hay una camada De 20 jugadores El consumidor Está cansado De recibir tanto No No Estamos hablando Del rendimiento deportivo Que es lo que dice Nico Nos llegan en su mejor expresión Lo que yo me voy Es chipir El consumidor No ve el mejor espectáculo Lo que yo me voy Es Para buscar Cautivarle A esa gente joven Que está con el celular El otro día El partido de Paraguay Los cuatro integrantes De mi familia Estábamos frente al televisor Pero Era yo El único que miraba Continuado ¿Verdad? Yo gritaba De repente Y todito miraban ahí Pero estaba con el celular Es cierto ¿Verdad? De hecho mi hija Es La que más habla De fútbol En casa Entre el resto De mi familia Y ella estaba Con su celular Y miraba ahí No Pero hay que buscar Cautivar a la gente No Porque es un vicio O sea De diez que estamos acá Y trabajamos en fútbol Perdemos O tenemos más tiempo Leyendo Twitter Que mirando cosas de fútbol Porque es un vicio O sea Lo que se tiene que regular Que yo siempre digo Es el celular El celular Es una Lo que Herramienta Vos menor de dieciocho años No puedo entrar al casino En el celular Si puedo entrar al casino Vos menor de dieciocho años No puedo entrar a ver Película porno En el celular Si puedes mirar Con tres a cuatro años Ya puedes mirar O sea Lo que hay que regular Es el celular Y si Pero No el No el Yo me refiero A los responsables Del fútbol Yo Yo anoche Vi El partido De la Nuz Estaba mirando Buscando Ahí vi Me quedé en el partido De la Nuz Y como A ver la Nuz Con 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 Como se llama Partiazo Sabe como puede regular La Nuz Estaba ganando Dos a cero Y Patronato Le dio la vuelta Le ganó Tres a dos Y yo te puedo asegurar De Yacu El que me robó Mi agenda Diez llamadas Diez llamadas Y tampoco Ninguno Vio El El partido De la noche Sabe como puede regular Nico Así como se regulan Así como se regulan Y yo no me arrepiento De haber visto el partido Está bien Punto y coma Así como se regulan Nico Los partidos Que se pueden ver En 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 Y es bien Brasil Pero no puede ver Desde acá Así se tienen que regular Por edad Los celulares Y todos nos registramos El que No podés ver El fútbol paraguayo Si es que no pagas No podés ver El fútbol alemán Si es que no pagas No podés ver los resumen Si es que no pagas No pero Ese otro tema Me parece No pero ya Eso fue lo que vamos A cómo le llega A la gente Que hace que ya No le atraiga Ir a los espectáculos Porque tiene todo No porque tiene todo Acá en resumen No que ni siquiera Ve Jota En los 90 minutos Claro A eso voy No pero yo Yo insisto Yo creo que los dirigentes Tienen que trabajar Para ser más atractivo El fútbol Algo tienen que buscar Para eso son dirigentes Así como está diciendo La FIFA Le contrató A Arsene Wenger Nada más y nada menos Y él está diciendo Lanzando ideas A muchos no nos gusta Había una estadística De cómo creció En la gente joven El tema de la Fórmula 1 ahora Y todo se relacionaba También a su serie En Netflix A la manera En la que hacen El espectáculo Que ahí sí Creo que el fútbol Tiene que buscar Una vuelta No en el deporte Pero en la manera En que se proyecta El espectáculo ¿Verdad? El mismo Esto decimos acá Imagínense Si estamos hablando De esto en Europa ¿Cómo estamos hablando Acá del espectáculo Que poco y nada Se genera? Por eso En casa se ve Los cuatro que estamos Generalmente vemos Fórmula 1 Vota hasta primero Ahora por ejemplo ¿Verdad? En Qatar En Qatar Hay ese atractivo Hay ese En cada segundo Vos estás esperando algo Hay partidos Que nosotros vemos Y te va al refrigerador Te va al baño Te va a otro lado Vení No pasa absolutamente nada ¿De qué país? ¿De partidos de qué país? Por ejemplo Acá El nuestro El nuestro Por eso Ahí yo me quedo Con algo Que decía el profe Y que a mí Eso me abrió La cabeza Y cierto En otra época Cuando consumíamos El fútbol argentino Tenía otra producción Te presentaban Como una película Hoy es Lo que nos pasaba Con el fútbol mexicano Bueno yo me fui a México Y el fútbol mexicano Es diez veces más rápido Que el nuestro Pero vos ves por tele Y claro Si los estadios son enormes Y te hacen a una sola cámara Allá arriba Entonces parece lento Un programa mismo A una cámara Es distinto Que cuando el director Te hace juego de cámara Le das más dinámica Tiene mucho que ver Con la producción También Hoy ves A los mismos tipos Siempre discutiendo Sobre boludeces Sin embargo Se perdió Esa magia Ellos perdieron Hoy yo creo que El paraguayo No consume Tanto fútbol argentino No yo no sé Antes yo sabía Quién era el diez De platense Ahora yo no sé Dónde juega Fulanito Hace poco Yo dije Boca estudiante Me puse a ver Así cinco minutos No aguanté Saqué Cambié de canal No sé cómo A él le gustó Lanús Patronato Pero antes te Presentaban De otra forma No no Creo que hay que hacerlo Acá hace falta Más producción De Qué sé yo De los clubes Allá adentro Todo se limita Y no se trabaja En paralelo Entonces me parece Que hay que Darle un poco más De espectáculo Se mejoró un poquitito Con las redes Que vos conocés Un poquito más La figura Pero no hay ese juego De figuras Como en México De la figura Con la gente Por las redes Muy poquito Muy poquito Yo no veo así Grandes cambios Inclusive con los otros deportes O sea por ejemplo Futsal FIFA Se intenta hacer lo mismo Pero no tiene mucha difusión No 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 tiene O sea como que no Algo le falta Hace poco Alguien me preguntaba Por ejemplo A través de qué página Puedes saber Qué días Juegan los equipos El torneo de futsal FIFA Para nosotros Para nosotros es algo muy sencillo Pero hay gente que no sabe Claro Ayer viendo el programa De la televisión Se trabaja eso Se gestiona Hay gente especializada En eso Ayer viendo ESPN Ese famoso Posicionar tu marca De tal manera Y bueno Eso hay que hacer Con el deporte Mi hijo sabe manejar El celular Él lo hace eso Ayer viendo ESPN Hablaron con un jugador Que está en Brasil No me acuerdo más quién Verá Visto tantas cosas Y estaban hablando con él Y le dicen En determinado momento Le dicen ¿Querés volver al fútbol argentino? Le dicen No Tacantemente ¿Y por qué? Y porque acá es muy diferente Y le preguntan después Si En los próximos años Si el Estamos lejos Hablo como argentino Verá Si en los próximos años Estamos lejos De ganarle La Copa Libertadores O la Copa Sudamericana Porque está hablando De la final Del fin de semana De los equipos A los equipos brasileños Y él decía Que no Que es muy difícil Que los equipos argentinos En los próximos años Le gane Una Copa Libertadores De América O una Copa Sudamericana De los equipos brasileños Es atractivísimo El fútbol brasileño Cuando juega Cualquier equipo Otro level Exactamente Entonces Ellos le buscan la vuelta Y juegan todos los días Bueno Pausa Pausa Tú vas a peros Nico Y la pausa Por favor Rápidamente Díganme Si estoy entendiendo O no entendiendo mal Hay vacas sagradas Para Elizondo Y ante la necesidad Entre comillas Escoge a quienes Quiera Aún Si no salvó En tiempo y forma Lo que no termino Lo termino de entender Es por qué Si hay quienes salvaron En tiempo y forma No están pitando Ellos Porque todavía No consiguieron El certificado Dice Entre otras cosas Eso No se tiene que hacer Ni por uno Ni por mil Nunca se tuvo Que manejar De ese modo Quiero participar Del sorteo De las entradas Dice igualmente El 713 Víctor Víctor Este ya gana Directo El que escribió Primero Sobre la entrada La comebol Autorizó A Ibai A transmitir partidos Ibai Te puede pasar Los detalles De la final De futsal FIFA Que jugará Cerro Una vez más Dice Hay un informe Va a transmitir Enseguida Está el informe El 714 Dice Julio Sarsa 387 Por la entrada Para Guaraní River Yo voy a decir Ya ganó Ya Julio Sarsa Ganó Uno Y el otro Ya había Decido Una vez 387 Julio Sarsa Puede pasar Por acá Para retirar Tu entrada No me vaya A preguntar Cuando Después ¿Por qué Es lo que Es lo que Decía Nicolás Maquiavelo El fin Justifica Los medios Eso aplicó Elizondo Dice El 894 Muy buena Definición El 948 Dice Cómo está El tema De cancha Para el partido De hoy Y así Queremos clasificar Para el mundial Dice Torneo Casi hay Es lo que Dice Entre otras Cosas El amigo 948 044 Dice Buenas Señores Más de uno Ya están tocando El tema Árbitro Que ahora Van a hablar ¿A qué hora van a hablar Del fútbol? Dice Ya estamos hablando Del fútbol 780 Dice Con manejo oscuros Redaptaron las normas A favor de uno Que por cierto Bueno no O no participó Mayormente De los partidos Dirigentes Afines A la APF Dice igualmente Enseguida repito Quienes son los ganadores Ya están Ganadas Las dos entradas Una para cada uno Del partido De Guaraní Con Riga El mejor equipo Unión Fútbol Club ¿Pues sabes que ahora Mi casa Ñate Uroa Para eso Está Matiris Aerosol Matamoscas Y mosquitos Además Tener las tabletas Y en el patio Prender los espirales Matiris O clavar un stick Y chao Ñate Matiris Es la solución Además te protege Del vengue El que sabe Sabe Espirales Matiris Llevando la bandera Paraguaya al mundo Calidad garantizada De exportación En tu hogar Matiris Efecto superior Contra insectos Tupi 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 Tiene el mejor local Ven y al mundo Tupi 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 Por precio Y mayor variedad Ven y al mundo Tupi 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 Mejor servicio Y garantean Tupi Lo encontrará Tupi Electrodomésticos Avenida Boyeni Músicos del Chaco Teléfono 569-9000 Con rastreo automático Todo para tu hogar Llegó Griegur El nuevo yogur griego Del Actos Trebol Con más sabor Más pulpas Y más proteína Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas Por cada toma Y sin azúcar agregado Para que te mimes Sin sentirte culpable Disfruta tu nuevo yogur griego En tres deliciosos sabores Azaí Acerola Y guayaba Griegur De Trebol Otro producto Con la garantía De la cooperativa Chortizer Una casa Un auto Un viaje O la universidad De tus hijos Ponele nombre Y fecha A lo que querés Para el futuro Conocé más Ingresando a Triple www.taú Si estás vos Está Itaú En tu PID En tu PID El miércoles 17 Al sábado 20 De noviembre Tendrás descuentos Increíbles en todos los productos de la marca Jams, televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionados y mucho más. Acercate a nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7, 30, 18 horas. También podés llamar a nuestro call center 569-9000. Y por supuesto, realizar tus compras a las 24 horas desde www.tupi.com.py o a través de todas nuestras redes sociales. Y atención todas las personas que realicen sus compras, durante esta feria podrán ganar dos aires acondicionados de la marca Jams. No te olvides que con todas las compras realizadas, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, están participando el gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.peyriega. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija, ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado, podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por 35 dólares. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? 35 dólares y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin choriqueso de Chorty. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también, sin el nuevo chorizo napolitano de Chorty, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorty. El único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Con la calidad de la cooperativa Chortyxer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.peyriga. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí. La SUV de Gilly con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Gilly representa y distribuye automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Prisope Quitadol. Matiris se te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prendí los espirales y estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Y vas corriendo a la deriva. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La noche de viernes propone finales de dos deportes colectivos. En el polideportivo del club Félix Pérez Cardoso con transmisión de la R800, el local recibirá Ciudad Nueva. Será la primera final de la Liga Nacional Femenina de Básquet. El partido comenzará a las 20.30 y la serie será el mejor de tres. El segundo juego será el lunes en cancha de Ciudad Nueva, que llega a eliminar a Olympia Queens en semifinales. En tanto, Félix Pérez dejó fuera a Éveres de Ciudad del Este. La otra final de este viernes de noche será en el futsal FIFA. Cerro Porteño y Deportivo Recoleta definirán desde las 21 al campeón de la Liga Premium. La final única se jugará en el polideportivo del Comité Olímpico Paraguayo. El equipo azulgrana ganó todos sus partidos, en tanto, Reco comenzó a repuntar desde la fase final. Aquí estamos, 13 con 22. ¿Tenés todavía pausa pendiente? Bueno, aviso parroquiales, señores. Nos vamos. Rápidamente, anoche... Repasamos la fecha, por favor, de hoy, Fede. Tenemos a mano la fecha del clausura. Mirá que puede haber... River puede descender. Ojo con eso. Esto mañana. A ver. Esto mañana. Hoy a las 19 comienza la fecha 16 con el partido entre 12 de octubre y Guaireña que, repetimos, se va a jugar en el Defensor del Chaco. Mañana, Luqueño Libertad a las 19.45, al igual que Guaraní River Plate. Luqueño local en su estadio, Guaraní en el suyo. El domingo 21, este domingo, Sol de América Olimpia a las 18 en el Luis Alfonso Yanni y Nacional Cerro Porteño a las 20.15 en el Defensor del Chaco. Bueno, muy bien. Nico, aviso para Raquel. Anoche Bahía le ganó a... Es por Recife le ganó a Bahía 1 a 0. El equipo de... Gustavo. Gustavo Florentín. Muy bien, Gustavo. Y se quedó en 33 puntos. Bahía sigue estando en la posición 17 con 36 puntos. Es por Recife 33. Gremio 32. Y Chapecuense ya ha descendido con 15 puntos. Así que tiene todavía posibilidades el equipo de Es por Recife de salir de la mala racha. Tiene que ganar el siguiente partido y Bahía tiene que perder. Esa es la situación más clara. Y en este partido del cual les hablábamos entre Patronato y Lanús jugaron de titulares. García Guerreño en el que ganó 3 a 2 y Jorge Morel en el perdedor en Lanús. Así que estuvimos siguiendo el partido de los paraguayos. Rápidamente último, Julio Sarsa 387 y Víctor Ayala 858 son los ganadores de las entradas. Tienen que ir mañana, dice, a Club Guaraní a retirar sus entradas. Así que este es el mandato. Muy bien. Jota, ¿a qué hora? Saludo a Julio y a Víctor que ganaron las entradas. Muy bien, ¿a qué hora dicen ahí Nico? Fede. Hoy estamos con el básquet femenino desde las 20 de la transmisión de la primera final. Tenemos, perdón, tenemos el número para comunicarnos con ellos, Víctor Sotoa. Para indicarles el tema de la entrada. ¿Verdad? Pasarle a Víctor y a cabo. Ya puse en el grupo. Ya puse en el grupo. Ah, bueno, bueno. Para comunicarles el tema del retiro. Fede. Hoy estamos con el básquet femenino, Félix Pérez Caroso, Ciudad Nueva, a partir de las 20. Vamos a estar con la transmisión a través de la R800. Hoy es la primera final. El lunes bajó a la segunda en cancha de Ciudad Nueva. Y en caso de ser necesaria una tercera final, será el siguiente viernes de vuelta en campo de Félix Pérez Caroso. Nos vamos, que la pasen bien. Muy buenas tardes. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. En cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Shorty Bip es asado. Elegí Shorty Bip y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Bip, carne 100% chaqueña. Calidad de la cooperativa Shorty Ser. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros. Desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa materias en tu hogar contra todo tipo de insectos. Moscas, mosquitos, arañas y cucarachas. Hormigas, alacranes. Que gracias a su efecto residual, siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por 35 dólares. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? 35 dólares y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.peyriga. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Gilly. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Gilly representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pulsupe Quitadol. ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ayerba Mate Compuesta Arcoiris se viene con tres presentaciones. Sementa Boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocú y cedrón capií. Yerba Mate Compuesta, otro golazo de arcoiris. ¡Gol! Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Radio La Unión R800 AM Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Ser responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yazretán. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevo. Nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metadúrgica cinta. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre. Adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.cincodias.com.py y descubríla. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenado por eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue. Eliminó a la cucaracha más grande de todas. Y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base a base. Con su fórmula elimina eficacia y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades, rastreros, voladores y mata todo. Vuelve Kadam Motor Show. La gran oportunidad de tener tu auto cero kilómetro. Del 26 de noviembre al 5 de diciembre. En el nivel menos 3 del paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Estudio de impacto ambiental. La señora Mercedes Ayala, viuda de Dickel, proponente, comunica a quienes pudiera interesar, que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Agrícola Drenaje Superficial. Elaborado por el consultor ambiental, ingeniero agrónomo Antonio Arpea Chávez, con registro CTSA, número I-691. Desarrollado en el inmueble identificado con finca número 138-162, matrícula número H-16-6538, H-16-6651, H-16-6664, H-20-710, H-16-161, padrones número 479-480-761-760-532-1309. Distrito de San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa. El Relatorio de Impacto Ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales, a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión R800 AM En el incontenible trajinar radial, es necesario hacer un alto para escuchar puntos de vista. Y la mejor música paraguaya sigue en sintonía con Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM.